Saludos agricultores, soy Davizo87gamer y esto es Farming Simulator 22 Y antes de empezar, os quiero dar las gracias por todo el apoyo recibido Y pediros que si os gusta el contenido, que os suscribáis al canal Y le deis a la campanita para ser los primeros en enteraros cuando suba un nuevo vídeo Y ahora si amigos, comenzamos Gracias por ver el video Muy buenas amigos y bienvenidos a La Coronela Bueno pues después del primer vídeo, después de la cantidad de visualizaciones, me gustas y apoyos que he recibido Bueno pues como no, me he visto obligado a empezar una nueva serie Así que amigos, aquí tenéis el primer episodio de esta nueva serie de La Coronela Aquí en Tierras Españolas Y bueno, vamos a empezar de una manera distinta Como veis, estoy frente a un campo de hierba Y vamos a empezar haciendo un contrato de segar Hacer pacas Y entregarlas en un punto de venta Que nos piden, ¿vale? Un contrato de estos de hierba ¿Por qué? Pues porque nunca he hecho en Farming 22 Nunca he llegado a hacer un contrato de estos Tenía ganas Y porque quiero Bueno Antes de nada, ¿vale amigos? Vamos a poner el mapa un momento Porque, bueno, si recordáis Para hacer el pienso animal Necesitamos remolacha azucarera, ¿vale? Entonces me interesaría en principio comprar un campo de remolacha azucarera Cosecharlo y para empezar a hacer el corte de remolacha azucarera Para eso, vamos a ver Cuáles son los campos de remolacha azucarera que tenemos Vamos a venir aquí A ver, creo que es uno de... Es el rosita este Entonces tenemos el 48 Tenemos el 33 Y tenemos el 29 ¿Vale? Que yo sepa por aquí Ya no tenemos más Vale, tenemos esos tres Vale, ahora ¿Cuál está listo para cosechar? ¿O próximo para cosechar? Vale El que más próximo está para cosechar Creo que es el 29 Vale ¿Y cómo andamos de estas cosas? A ver, de hierba, de piedras A ver, a ver, a ver Vale, bueno, tiene piedras Pero no tiene hierba Bueno, son piedras pequeñas Que me dan igual Vale, pues yo creo que vamos a comprar este Yo creo que vamos a comprar este Esperamos a que esté listo para cosechar Y le cosechamos Vale, así que vamos a comprarlo Esto va a ser provisional Vale, va a ser solo cosechar el 29 Y volverlo a vender Vale, no me interesa de momento preparar el campo Porque solo quiero remolacha azucarera Ya que también para el pienso animal Nos piden algo de cebada, creo O de avena, me da igual Pero eso Tenemos algo en el silo Vale, así que de momento Podemos empezar a tirar ¿Por qué? Pues porque me quiero poner Las gallinas cuanto antes Y para eso, pues me piden el pienso animal Entonces, vamos a comprar Por 194.000 euros Vale, ya es nuestro el campo Y, bueno, pues ahora sí, amigos Vamos a empezar con el contrato de hierba Aquí a mi espalda Tengo aquí ya el material requerido Vale, como veis Tenemos aquí Que por cierto Se me ha quedado aquí como el culo La La edificadora Pero bueno Tenemos aquí la edificadora Tenemos la hileradora Vale, que es de este tipo Creo que es Sí Es de este tipo Vamos Aquí en esta versión nunca la he utilizado Este tipo de hileradoras Pero bueno, me imagino que será bien La empacadora Para hacer pacas cuadradas Luego en la tienda Tenemos el remolque de las pacas Que cuando terminemos Tenemos que ir a por él Y si venimos por aquí andando Vamos a llegar a la segadora Que es la primera máquina Que vamos a utilizar Para empezar con Con el contrato este Vale, pues aquí la tenemos, amigos Pues venga Vamos a arrancar Vamos a desplegar Encendemos los rotativos Porque vamos a trabajar Y yo creo que ya desde aquí ya Podemos empezar Venga, encendemos Ahí estamos, amigos Venga Ya os digo No busco la perfección Porque es un contrato Luego yo no sé si Sobrarán pacas Y podremos Y podremos Y podremos Guardarnos pacas Para nosotros No tengo ni idea De heno Sería Sería un Un lujo Por parte de farming Que pudiésemos Bueno, que nos diera la opción De guardarnos un poco de pacas Para nosotros Pero bueno Si no De momento No me importa mucho Por ahora Aunque de hierba De hierba A lo mejor sí Para el tema De hacer ensilaje Eso a lo mejor Sí que me vendría bien Bueno, como veis El campo Pues Bueno Chiquito no es O sea que Aquí vamos a tener Para rato Menos mal Que la segadora Esta es Bastante grande Bastante rápida Y yo creo que En segar Vamos a tardar poco A ver Ahí está Vamos a entender la luz Que no sé vosotros Pero yo amigos No veo nada Ahí estamos A ver Tampoco busco La perfección Vale Al rato he ido ahí A segar un poco Eso Pero tampoco Busco la perfección Yo creo que Vamos, no sé Yo creo que vamos a tener aquí Pacas suficientes Para completar el contrato No tengo ni idea Vale A ver Ahí Y venga Otra pasada Ahí estamos Bueno Bueno pues Eso Tenía muchísimas ganas Ya de empezar A jugar en este mapa A ver Que tal se nos da Y eso Y he querido empezar De manera distinta Haciendo este contrato Pues por eso mismo Porque Aunque tenemos dinero Que Bueno No os fijes mucho En el dinero Porque Ahí me voy a tener Que comprar Al menos Un par de campos Y Si me va a ir El dinero Con eso amigos Así que Bueno Y tengo que También Que comprar Cal Semillas Bueno etcétera Vale Todo eso Entonces No os fijes mucho Por el dinero ese Que si que ahora Tenemos mucho Pero Enseguida Se Se va a ir Ese dinero Y Bueno pues Pues eso Vamos a Esperar a que A que esté listo Para cosechar El campo De El campo De De remolacha Y luego pues Lo llevaremos A También A A nuestra Nueva fábrica Esta que teníamos En el mapa De hacer el corte De remolacha Que si Que me han dicho Muchos Suscriptores Vale Me han dejado comentarios De que el corte De remolacha Se puede hacer De varios tipos No hace falta Hacerlo con esa máquina Si lo se Pero Ya que El mapa Vale Y Y el Saba Pon a disposición Ese tipo De De cosas Pues vamos a Utilizarlas Estamos en su mapa Vamos a intentar Utilizar su Su maquinaria Bueno Su maquinaria Entre comillas Vale Porque Tractores y eso Me he puesto yo Los que he querido Pero Bueno Me habéis entendido Vale Pues yo creo que Ya he llegado a este punto Vamos a hacer hileras De arriba a abajo Porque yo creo que Ya se van a hacer mejor Y después de esto Pasamos la Me saldrá Enificadora Y E Hileradora Vale Vamos a venir Por aquí Por aquí Así Recto Vale Ahí estamos Damos el giro Y Para acá Vale Por aquí Así Esta máquina También puede hacer Hileras Vale Pero No lo he querido hacer Porque tenemos que Pasar la Unificadora Entonces Lo Lo veo una tontería Que haga hileras Ahora Y Y que luego Se vuelvan a destrozar Para pasar la Unificadora Vale Levantamos Venga Venga ahí Ya no nos falta Nada ya De llegar Lo tenemos Ya prácticamente Todo hecho Y bueno Y ya que estamos Aquí Vale Quería Quería mandar Saludos A A compañeros Y amigos Del canal Como puede ser Eh Mister Repito De grillo Vale Le mando Desde aquí Un saludo Que Tiene su canal En En Suspensión Pero Pero bueno Espero que pronto Le volvamos a ver Por el canal A Danny Nieto Eh Gran amigo mío También También Quiero mandar De aquí Un saludo A Tommy 50 También El tío También que es Muy buen tío Es un Máquina Eh Al PR 46 A Mondita Vale A Monda También A Danny Teboyas Son todos Grandes Amigos Del canal Y desde aquí Les mando Un fuerte saludo Ah Bueno Y el zorrico También Que se me olvidaba El zorrico Grande zorrico También Bueno Y hemos terminado De De Segar Así que vamos a A dejar aquí La La Segadora Y ahora Ya cogemos El tractor Y vamos a Empezar Ya a Hacer Eno Porque El contrato Vamos a ver El contrato Me pide Siega la hierba Del campo Luego Sácala Sécala Con una Nificadora Y empácala Y lleva las Pacas Al pajar Vale Eh Así que Vamos a Arrancar Pirulos Y aquí Voy a ver Si puedo Vale Eh Poner la Unificadora A la parte Delante Del tractor Y La Heleradora A la parte Detrás Y así Vamos Haciendo Dos trabajos En uno Vale En principio Eso Está La tenemos Ahí Y la Empaca Y la Heleradora A ver Si se Puede A ver Un poquito Más Para el centro Ahí Estamos Vale Pues vamos A ver Tenemos Puesta Ahí Está La Enificadora Vamos A desplegarla Eh A ver Por donde Empezamos Vamos Vamos a ver Por donde Empezamos Bueno Yo creo que Podemos Empezar Por aquí Yo creo Que si Vale Eh Vamos a encenderla Y ahora A ver La parte Atrás Vamos A desplegarlo Solo que Esto parece Que es Bastante Más Grande Que la Inificadora O a lo mejor No Vale Y me vais A disculpar Voy a poner Un momento El menú De ayuda Porque No sé Para Donde Salen Las pacas Y por cierto Ya se me ha vuelto Olvidar El ponerlo Por 5 Hay que Desastre Soy Quiero empezar A hacer Cuanto antes El capítulo Y me olvido De un montón De cosas No Vamos a ponerlo Aquí en el contrato Para ir viendo El porcentaje Y Lo dicho Vamos a ver Modo de trabajo Seleccionado Izquierda No 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 Quiero Quiero Cambiar Modo de trabajo Derecha En medio Vale Ahí Quiero que vaya saliendo La hilera En el medio Ahora ya si Vamos a quitar El menú de ayuda Vale Y Esto Lo bajamos Ahí estamos Y ¿Por qué Nos ciega? Vale 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 Vamos O sea que no voy a poder hacerlo Como yo he querido Como he querido hacerlo Vale Pues Nada Amigos Así no lo puedo utilizar A ver Céntrate Esto lo plegamos Esto Para arriba Vale Vamos a Ala Ala Vamos a Guardar Bueno A guardar No Sino A alejar Un poquito La heleradora Vale La desenganchamos Desenganchamos Esto Y ya nos la ponemos A la parte Trasera Y es una pena amigos Que no podamos utilizarlo así Pero bueno Nos va a tocar hacer Varios trabajos No pasa nada Creo yo que estamos Bien de hora Son herramientas Más o menos grandes O sea que no creo que Tardemos mucho Y venga Vamos a empezar Bajamos Ahí estamos Y ahora Venga Vamos a hacer el contorno Esta vez al revés Entendemos las luces Bueno Os lo dije En el capítulo De presentación Si no lo habéis visto Os recomiendo Que lo veáis Que no tiene pérdida Vamos Más que pérdida No tiene desperdicio ¿Vale? Está muy bien Me salió muy bien Y enseñando el mapa Y demás Y eso Pero Dije que no iba a jugar Con Con las estaciones ¿Vale? Vamos a jugar Solo con la agricultura De precisión Así que no vamos a tener Problema A la hora de Sembrar cosas Vamos a poder sembrar Todo lo que queramos Eso sí El tiempo de espera Ya sabéis Que va a ser el mismo Lo tengo puesto En un día Por mes Para tardar Lo menos posible Y nada amigos Pues aquí estamos Pasando Enificadora Ahí ves como se está Secando la hierba Ahí estamos Cosa que Que tampoco me gusta Mucho En esta versión Porque si recordáis En el 19 Con el Season Sí Teníamos que pasar Enificadora Pero no se se acaba Del todo Teníamos luego Que esperar Un día O por ahí ¿Vale? Para que se secase La hierba Y bueno Y ahora que digo esto ¿Vale? Ya está Bueno Me imagino que ya Muchos de vosotros Lo habéis visto Pero Ya han sacado Ya lo que Va a ser El pase de año Ya completo Que van a ser Ya creo que Han metido Maquinaria nueva La verdad Que una auténtica Mierda Desde aquí lo digo Es una auténtica Mierda Lo que han metido Que yo pensaba Que iban a meter Algún mapa O iban a A meter Yo que sé El Season Del 19 Que es que es una Verdad Maravilla El Season Del 19 Bueno pues Han metido Que dos packs De maquinaria Y luego El mapa Que sí que ha salido Un mapa Pero el mapa Creo yo Que Va a ser Gratuito ¿Vale? Lo van a meter Directamente En la En la En la tienda De mods Y creo que va a ser Gratuito Y luego También han anunciado También ya La edición Platinum Que dice que va a salir Para noviembre O para finales de noviembre Que ahí también Han incluido Una nueva marca Con nueva maquinaria Que es la marca Volvo Con maquinaria forestal Pues También Lo han incluido Y la verdad Que Que yo creo Que no se han mojado Nada Que se podrían haber Mojado un poco más Y bueno Veremos a ver Ya os digo Yo ya no voy a volver A cometer el fallo De De que cuando salga El pase de temporada Del año siguiente Porque saldrá Porque iremos por pase de año Se terminará el año Y sacarán un pase de año nuevo Con otras cuatro fases Bueno pues Yo no voy a volver A cometer el mismo fallo No me voy a volver A comprar nada De De pago de aquí Del farming Por el momento A no ser Que saquen algo Que merezca de verdad La pena Gastarse el dinero Y me lo compre Pero En principio amigos Aquí me voy a quedar Bueno pues ya veis Como estoy haciendo el heno Y la verdad Que es súper fácil Hacer heno Vamos ahí Ahí estamos Vamos a Hacer el giro este Y vamos a hacer esto aquí Ahí está Pues más que nada Pues para luego No tener que Que hacer Estas curritas extrañas Así que para eso Vale Y ahora ya Damos la vuelta Y ya Venimos por aquí Y ahora Ahí seguimos Para abajo Luego ya Con la heleradora Ya el Trabajo Será ya Algo más preciso Porque Ahí así que Quiero que las Hileras Me salgan Rectas Para luego Facilitarme El trabajo De la empacadora Claro está Vale Vamos a dejar Por aquí Así Y ahora ya Venimos por aquí Y ahora Ahí para arriba Ahí estamos Haciendo heno De aquí De aquí nos van a salir Unas cuantas pacas Amigos Vamos a tener que Echar paros Viajes Vale Aquí sí que nos da El ancho Va Perfecto Ahí nos ha dado El ancho El trabajo Vamos Para acá Venga Venga Para abajo Que ya no nos queda Nada amigos Ya de De hacer heno Ya prácticamente Estamos acabando Anda Que madre mía Que en vez de julio Estamos pasando Amigos De calor Es un sin parar Yo la verdad Que Y eso que Que donde yo vivo En Segovia Vamos Estamos Centro De la península Al norte Y no debería Hacer Vamos Y hace No debería Sino hace Menos calor Que por el sur Pero Aún así Amigos Es Bueno Nosotros llegamos Cerca de los 35 38 Grados Aquí Algunas veces Así que aquí También hace calor De narices Vale Vamos ahí Ahí estamos Perfecto Amigos Que poquito Nos queda ya Que poquito Nos queda ya Y vamos a llegar A la media hora De la grabación Bueno Pues Si no me da tiempo A terminar el contrato Hoy En el capítulo de hoy Pues lo terminamos En el capítulo Que viene Vamos Que viene En el siguiente capítulo Que va a ser Lo más probable Amigos Porque Nos falta Todavía Hacer las hileras Empacar Y luego Cargarlos en el remolque E ir llevándolas Venga ahí Nos falta este poquito Vale Amigos Lo tenemos Vamos a ver si ya No De momento No ha No ha Aumentado Nada el porcentaje De trabajo Vale Pues ahora Si esta la dejamos Por aquí Ahí estamos Madre mía Ay que se cae Que se cae La Llenificadora Vale Venga Venga Vamos a desplegar Y ahora Aquí ya os digo Que quiero hacer Hileras Rectas A ver El contorno Creo que lo Vamos a hacer Igual que siempre Vale Vamos a hacer El contorno A ver Vamos a poner Ahí estamos Más o menos A ver Vale Aquí Más o menos Venga Encendemos Bajamos Venga Venga Y empezamos Ahí a A ver Que no veo Nada Con los árboles Y ya veis Que ya está cayendo La noche Encima Ay Me estoy dejando Aquí cosas Por eso os decía Del contorno Porque Es el más difícil Vale Vamos por aquí Al final nos toca trabajar de noche amigos Bueno era de esperar Vale Porque Hemos empezado A las A las 8 Y algo A trabajar Así que Era Era de esperar Bueno pues Esta Hileradora Pues Funciona bien Este tipo De hileradoras A ver Ahí estamos Tiene que estar Por aquí Ya Ahí Mejor luz Tiene que estar Por aquí Ya la otra Hileradora Ahí está Vale Vale Así que Vamos a dejarlo Aquí Levantamos Y ahora no veo Nada Nada para Para sacar Líneas Rectas Así que Ay Dios Que pena Bueno yo creo que si voy así Yo creo que con curvas así Abiertas Creo yo que no vamos a tener ningún problema Luego con la empatadora Vale Vale Estas Estas filas Lo único A ver Ahí Ahí estamos Bueno van a ser las 10 de la noche Faltan 10 minutos Para que salgan las 10 Y bueno amigos Ya os digo que A mi no me va a dar tiempo A hacerlo todo en este capítulo Ahí estamos Vamos otra vez A esta parte de aquí A ver dónde está Aquí Venga Bajamos Bueno Bueno seguramente Eso Que yo me vaya a dormir Y ya para el día siguiente Continúe trabajando Porque Aquí no va a pasar nada En el 19 Si os acordáis Si que pasaba Que si dejabas La hierba En la calle Se Iba desapareciendo Ahí estamos Pero aquí pues No pasó nada Así que No tengo ningún problema De dejarlo Vamos De dejarlo aquí E irme a dormir Y al día siguiente Continuar Y además Tenemos que esperar Como os digo A que A que se ponga La remolacha Para Para cosechar Que ahí también Vamos a tener que alquilar La maquinaria Para ello Porque no tengo Maquinaria Lógico Y normal Ahí estamos Venga Vuelta Para otra vez Ahí estamos Por aquí Vale Vale Aquí ya hacemos Ya Una Una Única Hilera Y aquí ya Pues no volvemos A abrir Si en realidad Ya no nos queda Ya mucho No nos tiene que faltar Mucho Pero como no Se ve Pues Pues no se puede apreciar Espérate Ahí mejor Ahora Vamos ya A girar A ver si me da el giro Si Si Vale Me dio el giro Vale Y aquí Ahí estamos Y vuelta Y vuelta Para arriba Ahí estamos Pero Voy a hacer Esta parte De aquí Vamos a ver Si me sale Lo que quiero hacer Vale Gira así Un poquito En diagonal Ahí Vamos a girar Así Vale Vamos a dar Para atrás Vale Ahora veis Lo que quiero hacer Vale Vamos ahí 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 Así Ahí Así Vale Volvemos Para atrás Ah Que se me va A ver Vale Vale Yo creo que por aquí Si Podremos empezar Así estamos Vale 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 Pues lo tenemos Más o menos Vale Esto es lo que quería hacer Así que ahora Ya sí que vamos por aquí A continuar A ver A ver A ver Donde está Donde lo habíamos dejado Vale Por aquí Y ala Ya os digo Ya no nos queda Nada Vale A ver A ver A ver Un poquito Un poquito para atrás Un Dos Tres Un pasito Para adelante María Un Dos Tres Un pasito Para atrás Venga Ahí estamos Amigos Que ya terminamos Ya terminamos Amigos Ya terminamos Ahí estamos Y yo creo que ya la última helera Vamos a ver Ah Me va a faltar Un poquitín Ahí Bueno No pasa nada Porque Voy a hacer A ver Que no se me vaya Vale Amigos Lo tenemos Vale No voy a hacer Más Ya tenemos Todo el campo Hecho No se si Habrá cambiado Algo No 20% Igual No ha cambiado Nada Pero bueno El siguiente Trabajo Que tenemos Que hacer Ahora Es Pasar Ya ir Con la empacadora Para hacer pacas Pero amigos Eso ya será En un siguiente episodio Así que Hasta aquí El capítulo De hoy Como primer capítulo De esta nueva serie Así que Darme Al me gusta Si os ha gustado El vídeo O por si del contrario No os ha gustado Darme al no me gusta Pero por favor Déjame en un comentario El por qué No te ha gustado Recordar Suscribiros Y como siempre Amigos Como siempre Me despido De vosotros Nos Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!